No se acaba el mundo cuando un amor se va. Recuerdo que compuse en mi hogar cuando enfrentaba una tremenda crisis emocional. Dentro del extenso anecdotario de la agrupación Járcase en más de 50 años de vida, no cabe duda que los relatos que más fascinan a sus seguidores son los que narran el cómo, el cuándo y el por qué se compusieron algunos de sus temas más emblemáticos. Es el caso de este tema, Ave de Cristal. Y aunque en la versión oficial que narra el autor, Gonzalo Hermosa, solo escuchamos la parte romántica donde el autor se victimiza y habla de sus sentimientos heridos, esto tras el abandono de su entonces pareja, la verdad es que el tema Ave de Cristal se escribe tras una maraña de traiciones e infidelidades. Prepárate, porque en esta ocasión platicaremos la historia detrás de la canción Ave de Cristal. Y les contaré un poquito del Ave de Cristal, a ver. El Ave de Cristal le dañé a esta casa. Llegué de Sucre y mi mujer me estaba abandonando. Había cargado todas las cosas, me hiciste en Sucre, se había ido a conseguir un anticrético y se estaba llevando, las últimas macetas se estaban llevando. Y yo llegando. Y le digo, ¿qué ha pasado? No, yo me estoy yendo. Te estoy dejando tu casa. No quiero saber más de ti. Entro y aquí sí te dan las gracias. Voy, subo arriba, mi cama, un televisor y una comodita. Living vacío, todo. Y me llevo todas las cosas. Y me siento ahí en la... No sabía si subir las gradas o bajarme. Y me quedo así sentado en la grana. La he pensado todavía otra vez. Y mis hijos... Si los quieres los vas, los vendrás a buscar. Y una palabra, todo, 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 seguido. Me quedo así, pero no tenía gas ni de bajar ni de subir. Así en la grana. Y ahí ha dicho, esto no se acaba el mundo y la vida continúa. La vida va a continuar, no se acaba el mundo cuando alguien se va. Y no se va a deslumbar porque no voy a caer en el deslumbre. Y me ha dicho, me he subido. Y empezó a caer la guitarra y el ave de cristal la salió ahí. Entonces, Gonzalo cayó en una breve crisis emocional. A la cual, por supuesto, quiso sacarle provecho. Y en cuestión de minutos subió a la recámara y comenzó a componer y a escribir el tema ave de cristal. Dejándonos al descubierto la historia de un hombre común y corriente. Con penas y glorias. Con aciertos y errores. En un mundo donde no hay víctimas ni tiranos. Si este trabajo te gustó, compártelo con tus amigos en tus redes sociales. Eso nos ayudaría a fomentar nuestro folclore y nuestra cultura. Mi nombre, Israel Padilla. Soy el panda. Nos vemos. Pero hasta la próxima entrega. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!